Bueno, ¿qué titular le pondría Pedro J. a estos 39 años de reinado? El reinado en el que España se incorporó al mundo, ¿no? Porque nosotros estábamos en el cubo de la basura de la comunidad internacional como consecuencia de lo que era la dictadura franquista. Había habido un desarrollo material, pero la falta de libertades públicas nos convertía en un apestado para los grandes países desarrollados. Y yo creo que con Juan Carlos es indiscutible que se ha producido un desarrollo de las libertades políticas, de la democracia, desde luego. Son 39 años muy desiguales. Y es cierto que la primera etapa fue una etapa en la que todos tuvimos conciencia de estar viviendo algo muy grande, de estar transformando, de estar modernizando España, de estar cambiando la piel de nuestro país. Y el final, pues, desgraciadamente, pues es que nuestra democracia se ha convertido en partitocracia, que nuestros derechos políticos han sido usurpados por la casta, que este concepto no debemos en absoluto permitir, que sea monopolizado por la extrema izquierda, porque desde posiciones liberales venimos denunciando desde hace mucho tiempo lo que viene pasando. La justicia no es una justicia independiente. Todos estos males que nos han sucedido en coincidencia con una larga crisis económica, pues han incidido, por supuesto, en el deterioro de la imagen de todas las instituciones, empezando por la corona. Si encima el rey ha hecho dos o tres tonterías entre medias, pues ya está ahí, digamos, la radiografía de su actual impopularidad. ¿Pero no te parece suficiente para abdicar? Pues claro que no. Es decir, eso está muy bien para que Griñán deje el puesto a una nueva generación. ¿O qué pasa? ¿Que vamos a marcar un índice de popularidad a partir del cual el rey tiene que abdicar? ¿Qué pasa si dentro de tres años el rey Felipe VI mete la pata en algo o la reina Leticia provoca una situación desagradable o en el entorno del rey un amigo suyo se ve envuelto en un caso de corrupción y la popularidad cae? ¿Que cuando esté por debajo del 30% de popularidad hay que abdicar? Bueno, también la edad. Es que también tenemos derecho a... Vale, pues pongamos un límite de edad, solo se puede ser rey hasta los... ¿Cuántos? ¿75? ¿80? ¿75? ¿79? ¿76? No, no, 76 es lo que tiene él. Pongamos una cifra redonda, 75. Venga. Y el mismo límite de edad, si eres proclamado rey a los treinta y tantos, que si eres proclamado rey a los sesenta. Habrá que combinarlo con una duración, ¿no? Hombre, eso para el príncipe Carlos, tú imagínate, esto sería también un problema en Inglaterra, me refiero. O sea que, claro, ahí ya me has matado. No sé qué decir. Vamos a ver, si empezamos a introducir las reglas de la lógica y de la razón en una institución que se caracteriza por su irracionalidad, ¿a dónde llegamos? Si el rey no puede pasar de determinada edad, si cuando esté cansado puede dejarlo, bueno, pues para eso elijamos a uno cada X tiempo. Igual me da, si no quieres que le llamemos presidente de la República, le seguimos llamando rey, porque ha habido muchas épocas en la historia en que la monarquía era electiva. Si hay uno que sea más alto, más guapo y más listo que Felipe, pues elijamos a ese dentro de cinco años. Está claro que no estás de acuerdo con la decisión del rey. No, yo lo que digo es que yo no soy monárquico, pero entiendo que el que al frente de la jefatura del Estado, que en la jefatura del Estado haya continuidad cuando en los demás poderes, cuando en el poder ejecutivo, legislativo y judicial hay contingencia, es decir, que cae Zapatero y llega Rajoy, y luego después de Rajoy llegará otro. Y si Rajoy... El que tenía que haber dimitido era Rajoy, no el rey, porque el que está realmente implicado en un caso de corrupción, al margen de cuál haya sido su papel personal, pero solamente por mandarle los SMS famosos a Bárcenas, en ningún país democrático seguiría siendo jefe del gobierno una persona en estas circunstancias. Para eso están los políticos, los políticos son los fusibles del sistema. Cuando se quema uno, pones a otro. Y el rey es el jarrón. O sea, tú imagínate... El jarrón que permanece siempre. Claro, que tú quieres dar sensación de continuidad a tu programa. Tú tienes un logo, o puedes tener incluso un detalle en el plató. Y en el plató pasa todo el mundo, y vienen unos, vienen otros, unos días hay comedia, otros días hay lágrimas, unos días pones un vídeo, otros días haces un sketch. Pero el jarrón sigue siempre en el sitio porque es el elemento de identificación. ¿Pero no ves también normalidad en que haya sucedido esto? ¿Hay una normalidad? No, para nada. Somos un país democrático, esto ha sucedido en Holanda y no pasa nada. Ha sucedido en otras monarquías europeas, no pasa absolutamente nada. Vamos a ver, hay monarquías en las que hay más tradición de que cuando el rey se... de que pueda haber abdicaciones. Y es verdad que las monarquías nórdicas, en las que no está para nada en cuestión la institución, en las que nadie se plantea el dilema de monarquía república, en España y además en las que hay una continuidad en el tiempo. O sea, Juan Carlos es rey, ha sido rey porque lo eligió Franco y podía haber elegido al marido de su nieta. Y si Franco hubiera elegido al marido de su nieta, el rey, al morir Franco, habría sido el marido de su nieta. Ahora, ¿cómo puedes decir que hay normalidad si el que va a ser rey no es la primera persona en la línea de descendencia, sino que en un tiempo en el que el machismo no se soporta en ningún ámbito, resulta que una hija mayor va a ser... Pero bueno, también vamos a hablar de la reforma de la Constitución, que sé que también eres favorable. ¿Y por qué no se ha reformado la Constitución en los treinta y tantos años que llevamos con ella en vigor? ¿Por qué ni siquiera se han regulado escenarios, hipótesis como la de la abdicación? Bueno, Pedro, yo te voy a dar un dato. El 62%, esto es de Metroscopia de hoy para el diario El País, es el 62% de la población española, quiere, prefiere monarquía a república. Pero no digas nada, espérate que vamos a hacer... Pero yo estoy probablemente de acuerdo con eso. Sí, estás de acuerdo. Pero precisamente por eso, lo que no me gusta es que la monarquía se comporte como si fuera una república. Bien, quédate ahí, bebe agua, nos dan ustedes dos minutos, hacemos unas recomendaciones y seguimos con Pedro J. Ramírez. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!